Nos encontramos con Doris Santamirano, militante del MAS de Cajamarca. Cabe recordar que un grupo de mujeres de esta importante organización llegaron a Lima hace más de un mes y medio y mérito al trabajo que han tenido ellas de día y de noche. Han logrado, como se dice, apunches. Han remontado las encuestas. Ahora están llegando casi a un 4% a nivel nacional a favor del candidato de Guerrero Santos Herrero. Doris, da a conocer el trabajo que han hecho ustedes acá en Lima porque es importante que la población sepa que el trabajo de ustedes como las mujeres cajamarquinas que han venido a Lima ha podido reflejarse en las encuestas. Primeramente, saludar a todos los hombres y mujeres que abrazan un proyecto digno para los peruanos y peruanas. Felicitar especialmente a las compañeras mujeres que se han desplegado día a día, en sol, todos los días aquí en la ciudad de Lima con la finalidad de poner en marcha el gran proyecto que anhelamos para peruanizar al Perú. Nosotras, como mujeres, que somos un equipo de trabajo desde la región Cajamarca, nos hemos movilizado y hemos trabajado con las compañeras fonavistas, las compañeras líderes de los barrios de acá, de la ciudad de Lima, con la finalidad de aunar esfuerzos y vivir una verdadera democracia, la democracia directa que como peruanos y peruanas queremos para nuestro país. Es decir, llevando a nuestro líder, que es Gregorio Santos, quien es nuestra bandera de lucha en la cual perseguimos y estamos día a día luchando por su libertad. Hoy día es el debate presidencial esperado. A Gregorio Santos le ha tocado la pareja, en este caso, de Alfredo Barnechea. ¿Qué significa este debate entre la izquierda y la derecha para ustedes como más mujeres? Sí, acá hay una gran definición. ¿Sigue el continuismo o queremos un cambio verdadero, un Perú nuevo, donde los peruanos y peruanas tomemos las verdaderas riendas del destino de nuestra patria? Es decir, el pueblo a gobernar, el pueblo peruano, y decirle a las transnacionales, aquí manda el pueblo. Y nosotros, los hombres y mujeres, debemos decidir con coraje y dignidad cuál debe ser el destino seguro, el destino en la cual sea a favor de las grandes mayorías que somos los peruanos y peruanas, y tengamos una patria linda donde podamos vivir en paz y en armonía con nuestro medio ambiente, dejando una buena herencia para nuestros hijos y el futuro de nuestros hombres y mujeres que tanto anhelan para el Perú. Dori, ¿cuál es tu mensaje para la mujer peruana que todavía no decide su voto este 10 de abril? Sí, tu mujer peruana que nos estás escuchando, es hora de definir tajantemente que debemos tomar la rienda de nuestro país, es decir, abracemos todas juntas este proyecto en beneficio de la verdadera igualdad. La igualdad se lucha por tener un gobierno que tenga claro por la verdadera democracia y vivamos, porque como mujeres no solamente miremos la violencia física, la violencia política, la violencia económica, la violencia social, en la cual día a día nosotras estamos perjudicadas. En Cajamarca estamos viviendo una violencia ambiental. No tenemos un verdadero programa que luche por vivir en una vida digna, justa y dejar una patria mejor. Muchísimas gracias, hasta la oportunidad, estamos frente al centro de convenciones en la ciudad de Lima, donde dentro de dos horas Gregorio Santo debatirá con Alfredo Garmechea, uno de los debates más esperados por la comunidad nacional e internacional. Voto 2016, elecciones en Perú.